Y la ciudad de Concordia sigue sumando servicios que apuntan a la excelencia turística. Días pasados inauguraron dos importantes centros gastronómicos y las cámaras de paralelo turístico estuvieron allí. Hoy vamos a conocer uno de ellos. Nos referimos a Casanova, ubicado sobre calle Primero de Mayo, Camino a la Costanera y que en una segunda etapa incluirá un hotel boutique. Capacitate para el turismo que se viene. Escuela Argentina Cubana de Hotelería, Termalismo y Calidad de Vida. Cursos cortos de excelente salida laboral. Profesores argentinos y cubanos. Y así es, son muchas las opciones que se están incorporando a esta movida turística, a esta ciudad de Concordia que tanto está creciendo. Bueno, Jorge y Javier, dos empresarios que han apostado muy fuerte. La verdad, queremos felicitarlos. La ciudad entera está conmocionada por esta inauguración. Realmente han hecho un lugar hermosísimo y queremos que nos cuenten de qué se trata. Bienvenidos a Paralelo Turístico. ¿Cómo les va? Bueno, gracias. Bueno, nada, quisimos apostar a la ciudad un poco. Haciendo con Javi, que es ya conocido en el ambiente de gastronomía, un restaurante con un hotel boutique. Todavía no está terminado el hotel, pero estamos apostando un poco a buscar un poco al turismo, que está creciendo mucho en esta ciudad. Yo siempre lo que me dediqué fueron platos elaborados, minutos, todo. Ahora, con esta posibilidad, vamos a apuntar a lo que es desayuno, lo que es sanguchería, lo que es barra. Tenemos cava de vino y un buen bar donde venir a tomar algo, a desayunar, que sea el punto de encuentro de la ciudad. La verdad que un lugar también que estaba como abandonado, una esquina que, digamos, tenía algunos sectores ya interesantes, pero bueno, este pedacito como que estaba oscuro y bueno, a ustedes le han dado vida. Parece que la gente tiene que agrandar el circuito, pasar por acá, porque bueno, así somos un poco los concordiense, ¿no? Cuando hay movimiento, ahí estamos. Exactamente, ampliamos un poco el circuito. La verdad que sí, que esta esquina estaba abandonada, era pasar a la Costa Negra nomás. Ahora le dio vida a la ciudad y tratamos de seguir creciendo junto a la ciudad también. ¿Ustedes cómo han visto la repercusión de Concordia de todo esto? Bueno, ya habrán llegado las primeras felicitaciones, porque realmente, como decíamos, esto es algo totalmente diferente a lo que veníamos viendo. Sí, sin palabras. Yo la verdad que me parece que tuvo más repercusión de la que realmente esperé. Y la verdad que ahora me estoy asustando porque hay que darle de comer a todo esto. Ahora hay que responder. Sí, ahora hay que responder, pero bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Ahora en la primera etapa es otra cosa, le dimos bastante mano de obra. Ahora hay 27 empleados y cuando esté el hotel vamos a tener entre 35 y 40 prácticamente en total, el restaurante y el hotel. Me parece que pegamos con un grupo lindo y hay que ver. Y si no, hay que aceitarlo. De alguna forma tienen que salir los platos. Seguro, seguro que sí. ¿Qué características va a tener el hotel? ¿Qué cantidad de habitaciones? Por ejemplo, ¿va a ser algo grande o digamos pocas habitaciones, pero con un nivel así como el que estamos viendo? Y el nivel va a ser parecido, es un hotel boutique chico por ahora, va a arrancar con 16 habitaciones. La idea es ampliarlo, llegar a un total de 30. En la categoría por ahora 4 estrellas le estamos apuntando, pero más que nada digamos es un desafío nuevo para nosotros. Pero esperemos apostarlo y seguir para adelante. ¡Suscríbete al canal! En el paralelo turístico de hoy nos vamos a la pausa una vez más. Y lo hacemos compartiendo buena música que esta vez llega de la mano de Luz Izaguirre, una amiga ya de nuestro programa. No te vayas que ya seguimos con más. Será verdad mi amor, me has dicho que te vas, que todo aquel amor por mí en ti no existe más. Muero por dentro, es tan difícil aceptar, que te pierdo, que te marchas, y que este adiós es el final. Cuando un amor es grande y verdadero, como este que a tu lado yo viví. Tardeo te destruye y sientes miedo, te dan ganas de morir. Cuando ese amor se va, se va la vida. Todo es gris en soledad. Se llora como nunca más. Porque nada es más difícil de olvidar. Y tú me has dicho que te vas. No sé qué voy a hacer, amor, puedo imaginar mi vida a continuar sin ti. No quiero ni pensar, muero por dentro, cada momento más y más. Cuando un amor es grande y verdadero, como este que a tu lado yo viví. Perderlo te destruye y sientes miedo, te dan ganas de morir. Cuando ese amor se va, se va la vida. Todo es gris en soledad. Se llora como nunca más. Porque nada es más difícil de olvidar. Y tú me has dicho que te vas. Quisiera que esto fuera un mal sueño, nada más. Que todo terminara con tu beso al despertar. Pero así son las cosas de la vida. Y me vas a dejar. Cuando un amor es grande y verdadero, como este que a tu lado yo viví. Perderlo te destruye y sientes miedo, te dan ganas de morir. Tu amor se va, se va la vida. Tu amor se va, se va la vida. Tu amor se va, se va la vida. Se llora como nunca más. Porque nada es más difícil de olvidar. Cada vez más difícil de olvidar. Y tú me has dicho que te vas. Tu amor se va, se va la vida. Porque nada es más difícil de olvidar. Gracias.